Top 5 granny captadas en cámara en la vida real en la realidad 100% real, click aquí para descargar. Número 5 Número 4 Número 3 Número 2 Número 1 Me está llamando, me está llamando Granny, le podemos contestar. Obviamente le puedo contestar a ver. ¿Escuchan? ¿Escuchan bien el juego? ¿De Granny? ¿Chicos? ¿Es Granny? ¿Es Granny? Gracias por ver el video.